A ver ahora, si esto va a ser el cuadrante, ¿no? Perfecto, ¿y todo tema micros, todo eso o qué? A ver ahora, si esto va a ser el cuadrante. A ver ahora, si esto va a ser el cuadrante, ¿no? A ver ahora, si esto va a ser el cuadrante, ¿no? A ver ahora, si esto va a ser el cuadrante, ¿no? A ver ahora, si esto va a ser el cuadrante. ¡Tres, dos, uno, ya! ¡Tres, dos, uno, ya! ¡Tres, dos, dos, uno, ya! Bueno, para tener a otro profesor, no lo vas a tener. Vale. Pero a él, pues, bueno, es que está bien este empuadre, ¿no, Oscar? Gracias. 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 Vamos. Vamos a la canadilla. I don't think I'm talking about what I'm saying. ¿Qué te dirías? ¿Quién diría quién era ese hombre? No, pero la gente podría pensar que yo estaba hablando de mi padre. Sí, eso es lo que te diría. ¿Quién te diría quién era ese hombre en el vestido? ¿Quién está llenando? ¿Quién quiere saber? ¿Quién quiere saber? ¿Quién quiere saber? Big foolish ones Big foolish ones. Maybe not foolish but you have all these dreams, like what? Your mum wants to go to college, really She wants you to go to art school, and he doesn't know anything about that. Ha been seeing people think we're not, something like that. Y and your grandma was taking care of us, she wanted us to be more practical and I perhaps wasn't as amazing as I should've been. You say that we're handsome. No, really, your mom was an amazing— it still is. y esa es la razón no ¡Suscríbete al canal! 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 La historia ya está terminada. No te supone que me ayudara. No necesito ir a la estafa o algo, pero... ¡Muy bien! ¡Rolli! ¡Ahhh! A. Terno de Jujuy. ¿Por qué? ¡Muy bien! Amén. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!